De esta manera, desde muy temprano, personal del Jurado Nacional de Elecciones inició el operativo para el retiro de propaganda electoral prohibida, colocada muchas veces en postes de alumbrado eléctrico y cableado, representando un peligro para el público. Diversas instituciones llegaron ante el llamado a la cuadra 16 de la avenida Arenales, en el distrito del INSE. El Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional, municipios correspondientes, Ocinermín y Luz del Sur, se hicieron presentes ante esta intervención. El operativo de retiro de propaganda electoral prohibida se está realizando en ocho puntos a nivel de Lima Metropolitana. Fueron esta vez los distritos Lince, Surco y La Molina, donde los miembros de la Dirección de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones, revisaron con detenimiento el retiro de esta propaganda ubicada inadecuadamente. Los puntos son la Santanita, Ate, La Molina, la punta en el Callao, Callao Cercado, Surco y acá lo que estamos en este momento en el distrito de Lince. Gracias a estos operativos, el Jurado Nacional de Elecciones ya ha retirado más de 5.800 elementos de propaganda electoral indebida, colocada en zonas no permitidas. Una gran cantidad de partidos políticos los que están infraccionando la normativa electoral, sobre todo porque ubican sus elementos publicitarios en zonas prohibidas, como son los postes al numerado público y las verbas centrales de las principales avenidas. Más de 400 fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones continuarán con su labor de fiscalización de propaganda electoral de cara a las elecciones 2018.